Y es una experiencia horrible, desde la parte nacional, en la introducción de la película, en la que deja de hecho comunicación que ha grabado lo que quería conseguir de la C, y que es una experiencia que de hecho se volvió a repetir en su última película, un año de 19. Y aparte, en ventaje, no... No me lo meto con voz ni con todo el que se hizo, y de hecho, pues al final, renovó un poco de la película, lo que considera que no es como la película que finalmente debería hacer. En general, el Santa Sona del Paraíso no es como una... Se ha convertido en parte en una película de culto con los años, discutible porque ahora mismo la consideramos como una de sus obras fundamentales, pero en lo que se estrenó, no tuvo ningún tipo de repercusión, en la mayoría de los... ni de las carteles, ya que tardaban por las semanas, es que en una ciudad de Canadá, en un IP, donde condenaba un tramo, la película, es como la película de la ciudad. Y... se mantuvo 18 semanas, y de hecho, crearon un festival alrededor de la película, que se llama Phantom Palooza, se proyectan películas, se cantan las canciones, un poco como el efecto que tiene Roque Jorge Jorge, que son muchos de sus fans, pero de otra manera, el fancio de Palma no es igual. y... 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 y de hecho, en la segunda edición de Hermana Palooza, asistieron a los actores, así es, Jessica Harte, que interpreta a Fénix, eh... William, que es el compositor de la banda sonora, la banda sonora, que es... de las más divertidas, de las más bonitas, de un musical, y... también, William Finn, William Finn, que es uno de los actores fetiche de Gran de Palma, en su primera casa. Aparece en su primer lado, en el personaje que yo tengo en Party, y también en Hermana, se supone justo la anterior película que ha generado al Fantasma del Paraíso. Eh... cuando... se hace la película, eh... bueno... la... la película, como que, está basada en el fantasma de la ópera, en el retrato de Bianca, en el... en la vida de Vistia, y... digamos... obviamente Fausto, que es un gran título a una de las funciones, uno de los temas principales, y... 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 son fundamentales como referencias, tanto estéticas, eh... como orientalativas. También, eh... hay otras referencias, al final, bien que bueno, siempre soy muy criticado, por... usar un hotel de texto, con... no solo con Headshot, pero con otros directores. De hecho, no creo que tiene que tener que tener, como... en las referencias, por ejemplo, un poco... son muy transparentes. Tenemos que... lo que está diferenciando, no tiene, quizás, unas políticas posteriores, que se comuniquen. Tenemos que... oculta, de alguna manera, las referencias, que va... que va... que va viviendo. en el momento. Lo que... lo que... lo que sí que creo que se piensa que... que... la idea que se llama, no... la figura de... de cualquiera de sus compañeros, de generación, de ese hecho, es un gran espectador, y que ha visto que ha hecho así, y que es una idea de hacer, entre además. Lo que sí que me ha comentado, y que se han identificado mucho, es que me he hecho su primer hecho, de ver chico, y decir que yo también quiero hacer eso, quiero contar como mentiras, a través de las teorías y de los chicos, para haber... muchas veces, pero a veces, que no es mejor, para que te distan, eh... de que... modernizarlo. Lo que ha sido capaz de siempre interpretar, llevarlo a la modernidad, llega a un punto, en el que ya no está interpretando, a Hitchcock, a Hitchcock, se está reinterpretando a sí mismo, todo el rato. El grano es como superarse, de alguna manera. El Phantom of the Rings, fue como muy criticada en su momento. Pablo Vincay, la consideró, bueno, aparece como mucho el Estelio de Palma, en el que ya tenía una relación, de modo que, con este cine, lo consideramos que, un poco detrás, consideraba que, si llegan las teorías nuevas, lo eran porque eran aposta. Bueno, 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 no los comentarios malas, ni siquiera. no los comentarios, como una carta de película, creo que, realmente, ha sabido, como, adelantarse a los tiempos en los que le han hecho, diferentes películas. Y, el Phantom of the Rings, se ha considerado una película muy cognitiva, se consideró que era una ofensa al recarjol y en que surge una por el tema que era grande. Pero el fenómeno que yo considero que es como la película, junto con el mamá, es que ahora no empiezo de traficidad al estilo que va a desarrollar durante el tiempo en las películas. Es una película muy material, todo está como sujeto a aparatos, a objetos que manipulan las imágenes. De hecho, el sintetizado de esta voz, que se va a usar Wills y Olinx en la pantalla, que ocupa toda una pantalla en ciertos planos, consigue tener absoluto protagonismo y realmente como captura esencial de una voz que está destrozada completamente de sugencia de que es artificial. y de manera diferente. Y eso lo hacemos con el tipo de la batalla de los huesos. Si ahora vamos a hacer uno de los adolescentes o por los idosos, más actual, jamás en el coraje, entiendo exactamente la materialidad del cine a través de las imágenes que incluyen y cómo la trasladan a las películas. las formas de representar, las formas que quieren manipular las nuevas circunstancias para cambiar los puntos de vista. Yo considero que el momento más de Palma es cuando incluye la gente, los grabados diferentes, como... Sí, iba a decir partidas, ahora hay diferencias. Que permiten grabar los sujetos y los sujetos en el mismo plano a los enfocados. Pero son que la TV, nuestros pibes en Cuba, lo han hecho con muchísimos directores. El programa de Palma tiene la capacidad de que se note muchísimo el desenfoque en la nota del plano, que se note que es un lado compartido. Y en ese desenfoque considero que están todos los tiempos. Bueno, que se note muchísimo que es una película que está hecha por él. Que controla mucho su lenguaje. Y ya por último, Adrián Martín dice que es un director muy caótico, no le ha sentido como peligroso. Esa película es que es muy caótica. Hay muchísimos errores de violencia. Y... Si, con la violencia de un árbol, aparece en un plano, un tipo de violencia de violencia, como un libro, que quedó muy temprano, que lo ya está más encerrado que el palestrín, y que es el fondo. Y... Pero aún así, con poder esos escuelos, no sé si son una película espectacular, muy productiva. Sobre todo como fue yo. Ese gran ejemplo de... Estudio, que es un género de cinematografía, que es un género para hacer películas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno. Algunos años que se han venido, se han venido en la zona de Palma, y han tenido un coloquio y han dado una chivación a hacer un documento de estos meses. No será por qué no lo estamos intentando. Lo pueden tomar. ¡Sos! Aplausos. Aplausos. Gracias.